Hey, hola que tal, un saludo, bienvenidos a Gugner Games, vamos a retomar Deus Ex Mankind Divided, después de unos días, tengo un problema más familiar, y bueno, además estaba ya casi terminando lo de Megadrive, que ya habéis visto el vídeo, pero me he emocionado quizá un poco pronto y no estoy muy satisfecho, lo arreglaré, lo maquiaré un poco y volveré a subirlo, total, no molesta, ¿no? En fin, y bueno, tenemos misión principal y la secundaria, la de la actualización de aumentos, que se supone, pues eso, no nos hará sacrificar unos por otros, ¿dónde entraba yo aquí? Ah, me parece fastidio Ah, pero mal A ver cuándo lo he pillado Eh, el año de mi nacimiento Igualmente tiene sícaro, que ya no lo usas, ¿para qué? Eh Ey Joder ¿Te has enterado? Talos Racker ha muerto Algo he oído por ahí, sí Mola bastante, ¿verdad? Ahora podremos avanzar, ¿verdad? Nos estaba haciendo parecer unos flojos Eso es un poco duro, ¿no? Racker no se merecía lo que le ha pasado Algo me dice que nuestras seas políticas no coinciden, Jensen Creo que este rollo en plan mártir es exactamente lo que necesitamos Pero, bueno, entrémonos en cosas en las que podamos estar de acuerdo, ¿vale? Como optimizar esa locura de equipo ¿Es un calibrador para mí o qué? Ah, ¿de verdad crees que Racker era el problema? ¿Que su muerte va a mejorar la situación de los aumentados? No creo que fuera la solución Necesitamos un nuevo líder Alguien un poco menos señorito con un bonito título Alguien capaz de pelear, ¿sabes? De plantar cara a esa mierda de leyes ¿Sabes algo de la ley de restauración humana? Sí Si se aprueba la restauración No sé si importará mucho quién haga de líder Será un horror vivido por el gobierno Eso es lo que será O es con batas blancas extirpando aumentos como si fuentes Bueno, hablando de horrors médicos ¿Estás listo para que te repare? ¿Este procedimiento? ¿No habrá sorpresas como la última vez? La última vez me sorprendió esa locura de tecnología Pero es totalmente diferente Ya sé lo que guardas bajo el capó Y me has dado la herramienta que necesitaba Eso lo cambia todo Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a optimizar tu sistema Adiós a los problemas de calentamiento Adiós a los fallos Jensen 2.0 Suena bien, ¿verdad? ¿Vale? Vale Dime que esto es un calibrador de neuroplasticidad Eso es Vale No tardaré mucho Te lo prometo Y no te preocupes, tío Nunca la cago dos veces seguidas He pasado mucho tiempo preparándome para esto Intenta no quitarme nada Oh, ya está No ha sido para tanto, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Me siento bien Más ligero Te he reparado Se acabaron los límites Ahora puedes activar el implante que quieras Sin consecuencias Suena muy bien Gracias, Coler Te debo una Sí, sí, sí Sal ahí fuera y haz que me sienta orgulloso Usa bien toda esa tecnología flitante Pues no entiendo para qué hacernos esperar Hubiese preferido que el juego se mantuviera con esto de sacrificar algo por otra cosa Que cada jugador oriente como crea necesario su persona Y luego pues rejugando otras variantes Total, hay que tomar decisiones Al menos hemos tomado una Era un camino u otro Eso sí, el juego me está pareciendo un poco ñez Y ya sabéis que ñez no es bueno Coño, susto Adam, soy Aria Me he enterado de lo ocurrido Dios, a las puertas de tu apartamento ¿Qué ha pasado en mi apartamento? ¿Eh? Lo dejaron en el callejón para que se desangrara cuando supe dónde había sido Estoy bien Aria, no era yo Cuidado al volver a casa No es el primer caso así del que tengo noticias Sí, lo del asesinato Pues no sé si A ver, no creo que la cagase Porque estaban todas las pruebas Según los objetivos Reuní todas las pruebas Y no se determinaba un culpable Así que claro O sea que a lo mejor continúa O son tan rastrenos de poner un lc Bueno, viaje otra vez Chupi Tengo permiso Dice que no me vean trabajando aquí Todo en mí Ahora empezarán los trompicones Ah, ya ha habido uno Y otro Vamos, vamos Ay, supongo que ya estaba todo aquí Ay, supongo que ya estaba todo aquí ¿Encuentras a la autora de las bombas? ¿La vinculas con la Ark? No exactamente Joder, Jensen Encontramos a la autora de las bombas Alison Stanek Reside aquí Ahora está bajo custodia Pero antes de arrestarla Dijo que había hecho docenas de bombas Y se las había entregado a Víctor Marchenko ¿El tipo que conociste en Golem? Entonces es la Ark Una escisión dentro de la Ark Te lo aseguro, Miller Aquí está pasando algo más Stanek me dijo que Marchenko Tiene una base de operaciones en los Alpes Una instalación de investigación Llamada GARM ¿Te parece que la Ark Tiene recursos para ese tipo de cosas? Avisaré a MacReady Haré que los analistas y él Tracen un plan Tenemos que hacer algo ahora Si Kane y yo podemos ir y volver Y reconocer el terreno Mientras Mac y su equipo investigan ¿En serio? ¿Tenías todo pensado en ese engranaje Que tienes por cabeza? ¡Qué leches! Me apunto ¿Hay combustible para llegar hasta Suiza? Para llegar, seguro Bien, hazlo Solo reconocimiento Sin enfrentamiento Contacta conmigo en cuanto tengas algo Sí, señor De momento lo estás haciendo bien esta vez, Jensen No la jodas Entendido Miller no suele hacer cumplidos ¿Verdad? Le están llegando comentarios de los jefes Hay disturbios en Golem Por la mierda esa con Racker Seguro que no te culpa Demasiado Ya ¿Y qué opinas tú? Creo que rastrear a la autora de las bombas Fue un buen trabajo Si la información que te dio es correcta Golem City es el menor de nuestros problemas ¿Qué te parece si vamos a averiguar lo lejos que hemos llegado? ¿Estás listo? Bueno Cuando lleguemos a los Alpes Puede que la cosa se ponga calentita ¿Estás preparado? ¿Por qué he hecho vuelos de infiltración estos últimos años? Eso es lo bueno de los naturales, Jensen No nos oxidamos Mira Llevo haciendo esto mucho tiempo También me ha tocado comer mierda Siempre me las he apañado Me sirve Pero no te vayas sin mí Creo que rastrear a la autora de las bombas fue un buen trabajo Y si la información que te dio es correcta Golem City es el menor de nuestros problemas ¿Qué te parece si vamos a averiguar lo lejos que hemos llegado? ¿Y otra vez? ¿Estás listo? No quería decir eso Estoy de broma, Jensen ¿Estás listo? Ay, Dios La primera vez que hablamos dijiste que la cojera te mantenía íntegro Es una forma interesante de ver una lesión Tus preámbulos son como un dolor de muelas, tío Déjate de rodeos y pregunta Solo curiosidad, todos tenemos un pasado No, no es eso Lo que quieres saber es si le odio al hombre que me hizo perder la rodilla Se llamaba Lachlan Beats Era un trabajador de las minas de bendigo antes de que todo se torciera Beats era un padre de familia Que hizo lo que creyó necesario para mantener a su familia Entonces nadie podía competir con los aumentados como mano de obra Así que tomó una decisión, si se puede llamar así Y su decisión cambió tu vida ¿No culpas a Beats por lo que pasó? Culpo A los que convencieron a gente como él para conseguir aumentos Hombres que perpetuaban un sistema que permitía a los ricos comprar conocimiento artificial Sin reflexionar sobre lo que llegaría a costarnos a todos No, no lo culpo Ya no Solo estaba en el lugar y en el momento equivocado La historia de mi vida Oh, qué nervioso me voy a poner esto, en serio ¿Cómo pueden haber cagadas así a día de hoy? Me cago en Bueno, no me sale nada más Sí, dale caña Ha aparecido Carmen, hermano Estamos dentro del campo visual y activaré el DRPM para emitir interferencias Podemos escanear la instalación Negativo He de entrar si quiero saber qué planean Estás loco No podemos saber qué encontrarás dentro Creía que te estabas aburriendo ¿No querías volver a la acción? Bien Pero no vamos a algerizar A la menor señal de peligro me llamas Salvo que quieras pasar una tarde de izquierda Oh, sin tiempo de cara ¿Soy una muerte? ¿Y sin código? ¿Qué raro es esto? A ver, todo va bien Hostia, si ya está hecha polvo Hermano Debes evitar cometer estos errores Prueba un poco Al final comprendes con qué estás interfiriendo Dale recuerdos a Thanos Quería que había más sangre Dijiste que estaba cubriendo de ella Raker tenía más carne que este Quizá esa sea la verdad Bueno, esa ventana es una mierda Por fin lo tiene bien Su final llevará Y será lento Y doloroso Tendrá tiempo suficiente Para pensar en sus pecados Si nos han encontrado Si nos han encontrado significa que las instalaciones ya no son seguras Debemos irnos Nos advirtieron de que vendría Tenemos tiempo antes de que empiegue a buscarlo ¿Y tus amigos de la ARC? Esos idiotas ya no son útiles Déjales que beban un poco más Y luego de su beso Echa sus cadáveres con este Ya había atado en este presupuesto Le toca cargar con él No, qué fácil ¿Dónde vas a fregar? Tengo que reunirme con esos cerdos de los enbal Les diré que aceleren los planes para que nuestro enemigo pase con aguadas inmediatamente ¿Querrán más dinero? Los contrabandistas siempre piden más dinero Los enbal y no lo tendrán ¿Seguiremos seguro planeado? Anoche, bravo Continuó todo el compañero Fecha y hora Hasta aquí has llegado, amigo Que digo yo Es más fácil pegarme a un tiro Pero bueno Hostia, mi silla Lo siento Me muevo inconscientemente O sea que no me ha matado Contactar con Pedro Contactar con él Alex, soy yo Necesito ayuda Por fin Llevo intentando contactar contigo desde lo del banco ¿Dónde coño estás? En una instalación de investigación en los Alpes llamada Garm Me emboscaron y no contacto con el piloto del GO-29 ¿En los Alpes? Joder, tío Voy a tardar en conseguir un helicóptero ¿Qué ha pasado? Me estaban esperando cuando llegué El topo Illuminati de la Ark Y los mercenarios con máscaras doradas de Dwight Intentaron matarme con Orkid Dios Tienes que salir de ahí Mira, agacha la cabeza Busca una salida y... Bueno, te aviso cuando se me ocurra un plan Intentaré localizar a mi piloto Por si acaso No sé si tendrá repercusión contactar con uno u otro Ah, parece muy estable esto Ah, no, sí Quizás se puede llegar saltando Y... Puede ser Joder, cuantas entradas Escalerilla, pirateando Asaltos O... Porrilla esa Escalerilla, pirateando ¿Verdad? Un saludo Chodrant Ok... ¡Suscríbete al canal! Yeah. ¿Por qué queríais matarme, eh? Rastreando. De la espera. Activo negativo. Activo negativo. ¿Cómo me ha oído? Jojo. Bueno. Pues... Vale. ¿Por qué me señala esta? ¿Por qué estoy...? ¿Qué hay aquí? A ver, tengo el PM. Aunque puedo piratear. Esto está roto. Pero putamente roto. Ah, vale. Ya se ha actualizado. Pasión de batalla... Un momento. Un momento. U僅. Mierda No, parecía que tapas en algo Ah Mierda Mover la grúa Eso ya lo veo, pero ¿por qué? Hombre Regañando Porque la última persona que la usó No tomó las precauciones de seguridad necesarias Casi tira una tonelada de hielo sobre alguien Joder, ¿ya es segura? Sí, debería serlo Acababa de terminar las pruebas cuando empezaste a gritarme Vale, bueno, gracias De nada Qué troll eres, ah Vale, eso no sé qué era ¿Qué tengo que ir por ahí? Tampoco es que había salido Ok, láser Ok ¿Qué? Atención a todo el personal Cerramos el grupo Eh, quieto A ver, quieto ¿Le dan? Esto es con armadura Supongo que esto es en plan puente Y esto me lleva No sé ¿Qué ha dicho destrucción de la base? ¿Qué ha dicho destrucción de la base? Bueno, ahí Quería hacer un zoom Chiquito No la encala Acuda al campo de tiro De inmediato ¿Qué ha dicho realmente? ¿Qué ha dicho por el gap? hasta ahí con un salto ni de broma creo que nadie ah, tío inhibidor de señal, ah, esto es lo de las bombas se gira bueno, no puedo esto se puede pillar ojo, cariño ojo, cariño ojo, cariño supongo que este es el que ha avisado, ¿no? como ha dicho antes, que alguien le avisó de que vendríamos vamos a ver quién será este quizá es el machenco este antes de ser aumentado patatas, no, no son patatas, son bollos no sé si será alguna pista oj 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 Una cámara Alarmas Lanzagranadas Nah, no voy a llevar Bueno, a lo mejor puedo venderlo Nada, inventario lleno Ah, el fusil de batalla Fuera 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 Hostia, tengo un porrón de munición de fusil Silenciador Ya creo que nada Fuera Es lo que tiene ese giro Te llenas y te llenas Ahí está No, esa última no hacía falta Eh, ah, no puedo, aquí ¿Por qué? Ahora Joder Vamos a mirar Bueno, es una opción No, no puedo voy a guardar aquí venga hostia creo que eso se levante y puede quitar de mi si, porque tengo que piratear eso pues no, es una distracción mierda todo es claro, cambio no me la juego borras todo controlado seguro ¿cómo he llegado aquí solo? joder, dos pases todo está casi listo no sé si era muerta o no creo que estamos listos bueno no, otra bien llenos vamos a ir invisibles si, ahora no si bach cago en esto que es muerta o no 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 Bien, rollo Pero no estaba señalando Que me cago en todo Joder Ah, que no, práctica de tiro Ay, Dios No llego, ni abro Cualquier material que no esté cargado a las 0400 horas será destruido ¿Ando nervios de última hora? No tardaremos en irnos Para asegurarnos de que todo está Porque van a hacer algo de acción ¿De verdad? Joder, sí No van a verlas venir Atención a todo el personal Cerramos el club Vaciamos la base Transportes en cabine Saltan más que yo, eh Estoy más preparado que nunca Esto parece abrirse Pero no sé cómo ¿Qué pasó? Ah, venga Lo veo tarde Acción a todo el personal La destrucción de la base Comenzará en una hora Uh, uh, uh Uh, tranqui Vamos a hacer historia Gracias a esta misión Cobertura retracted Meek Meek Tío, vamos a salir pronto Mierda ¿No la escala? Acuda al campo de tiro De inmediato Despejado Me pregunto si podré salir 15 minutos Antes de que nos vayamos para liberar algo de presión Demasiado abusivo El tema de invisibilidad Informe de situación Cerímetro oeste despejado No hay conducta Ah, vale Pensaba que daba justo a otra sala Pero esto lo tengo aquí al lado ¿Por qué habré tirado por el camino más difícil? Si esto sale según lo previsto Puede que sea así Estúpida seguridad No veo el camino A largo ni nada Vale, la cámara de aquí Eso está bien Anomalía detectada Joder Iniciando programa de rastreo No, ni la coña Queda, queda Pasamos de este Cualquier material que no esté cargado Que no se activa Puede interactuar Adelante, Shikei Maldita sea, Shikei ¿Dónde estás? Jensen ¿Estás vivo? Mierda Llevo horas tratando de comunicarme contigo No había ninguna señal Escucha He encontrado un sitio para aterrizar Voy a por ti No te molestes Voy yo a por ti Alex No necesito transporte Encontré a mi piloto Menudo alivio Avísame cuando estés en Praga Recibido Uy, que rápido Y no te ven Aterrizas aquí Y dale, venga ¿Preparado para alargarnos de aquí? No me he quedado aquí Desde luego me he dejado mucho por explorar Pero bueno Visto lo visto Ordenadores Y munición Y cosas por el estilo Oh Oh Oh, no lo dije Todo parecía en coberturas puestas Solo puede estar en la calle En la policía Y tienen el dedo del gatillo Muy sueldo Genial Y Miller Me gustaría verle Estará esperando Seguramente te dispararán por el camino Ten cuidado ahí fuera Genial Ok Alex Soy yo Tenemos que vernos ¿Tienes algún sitio? Porque esta noche la calle no es segura, colega ¿Puedes ir donde nos vimos? ¿A la clínica Limb? Sí No está lejos Nos vemos allí Bueno Pedazo tiempo de carga ha habido ahora No hay más luz que antes ¿Qué pasa? ¿Te lo estás pensando dos veces? Siento curiosidad por algo ¿Qué pasó en los Alpes? He estado pensando lo mismo Joder Es como si supieran que veníamos nosotros ¿Verdad? ¿Cómo van a las gotas de agua? Conmigo no tienes que andarte con rodeos, Jensen Dime lo que piensas Estaban preparados para mí, Shikane Y cuando intenté hablar contigo Cabronazo ¿Estás diciendo que los avisé? Tranquilo Solo intento entender lo que ha pasado Vale, mira Quizá haya sido culpa mía Colega Pensé que tenía cuidado al acercarme de esa forma Pero Después de dejarte Me detectó el radar Me descuidé Tan fácil como eso Mierda Zaya ha perdido mi toque No creo que sea eso Nos estaban esperando desde el momento en que salimos de Prada Eso Y no había mucha gente que lo supiera ¿Cómo? ¿Mierd? No lo sé Todavía no tengo del todo claro de quién puedo fiarme Escucha, colega Miller habría preferido enviar a Mac y al equipo de asalto Así que... No me hagas caso Estoy cansado Últimamente no duermo mucho Mira Sé que no ha sido fácil encontrar tu sitio Créeme Entiendo Pero todos estamos en el mismo bando, ¿vale? Este grupo de operaciones es tu familia Y si no confías en tu familia Estás perdido Vale, ponmelo difícil Cuando quieras Ahora hazme un favor E intenta que no te peguen un tiro en tu culo de tuercas Bueno, a ver si llama alguien más A ver Bueno, como nadie llama Quizá llamarán cuando salga Es raro Si no llaman Pero bueno Lo dejaremos aquí Ha estado bien Una visión Típica base de operaciones En la que entrar ahí un sigilo Bueno, en este caso salí Vale Y nada Todo es Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y acuídanse ¡Gracias!